como les va bienvenidos a otra emisión de filmoteca online hoy tenemos un programa musical y feliz les suena a ustedes el nombre de carlo lofredo bueno yo la verdad que no lo conocía de nada y me puse a investigar y resulta que el tipo que murió hace unos años era un músico muy querido en italia y muy respetado además por haber sido de los responsables de mantener viva la tradición del jazz en italia del jazz tradicional del jazz tipo new orleans si él igual en sus grabaciones hacía otra música pero su banda principalmente se dedicaba a mantener viva la llama del jazz de la década del 20 que esto sucedió en coincidencia con el resto de europa porque después de tener su apogeo en eeuu durante la década del 20 hacia los 50 hubo todo un revival de ese jazz tradicional en particular yo sabía de francia pero evidentemente también en italia y ahí el responsable de ese rival fue carlo lofredo bueno resulta que apareció acá en la filmoteca un episodio de una serie italiana de año incomprobable puede ser en cualquier momento de los 60 yo diría más bien en la primera mitad de los 60 que se llama ritmi di oggi y ahí tenemos tres o cuatro episodios cada uno dedicado a un músico italiano distinto en general son son gente bastante ignota y no demasiado buenos por lo menos los episodios que me tocaron pero de pronto apareció este que está totalmente protagonizado por carlo lofredo y su conjunto y la verdad que la música que hacen es buenísima así que lo que vamos a ver entonces hoy es precisamente este esta edición de ritmi doji protagonizada por carlo lofredo y bueno a sacarle viruta al piso todo 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 de Buenas tardes, mi llamo Carlo Lofredo y voy a contar una historia verdad que suceda en la seconda Roma New Orleans Jazz Band. Es una historia toda verdad, porque en general en lo que se raconta hay una parte de sinceridad y otra parte que es fruto de fantasía. Lo que voy a contar ahora es toda la sacra santa verdad. Para comprarlos, posible, por otro motivo. Y entonces, íbamos realmente en el buio más fijo. Cuando a Mario Cantini, pianista astutísimo, venía una idea que había del genial. Si recordó de conocer bien una señorita que hace la commesa en un negocio de instrumentos musicales. Entramo en el negocio. La ragazza, assez carina, intuí subito que volábamos algo de ella. De los mazitos de fió, de las caramellas, de los voler probar los instrumentos en los bancos. Si misse en guardia, aspettando el colpo, ma noi prima de partire all'attaco, avevamos el otro asso en la manica. ¿Quale ragazza por resiste a una serenata? Cominciamo col cantarle un'antica ballata di Marilyn, dal titolo estremamente romantico. Passeggiando vicino al fiume, by the riverside. ¡Gracias! 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 Era un suoi hobby, quello di cantare, e al momento giusto le chiesi di farlo. La prima rigusò, ma fanno tutte così. Ma poi si decise. Era quello che volevo per creare fra noi finalmente un'atmosfera di cordialità. E le propose di cantare la nascita del blues. And they made that, the start of the blues. And from the jail, came away. All the young heart had failed. And they played that, as part of the game. And they ran un po' ¡Suscríbete al canal! 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 una amorella de 17 años. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz